¿Qué tal, Fidel? Buen día, gusto de verte. A ver, ¿por dónde andas? De las Venturas Quiteñas. Ah, bueno, rico frío. Sí. Mira, acabamos de ver una entrevista y yo pues tengo buena comunicación con gente especializada en estos temas eléctricos y nos ha dejado mucha preocupación al saber que prácticamente son inevitables los apagones. Si esto llega a pasar, ¿cuánto va a afectar al crecimiento que estaba establecido creo en el 0.1% según el FMI 0.1% según el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuánto va a afectar el crecimiento del Ecuador en el segundo semestre? A ver, si vienen de nuevo los apagones, porque hay que decirlo así de frente, no se logra tener la generación eléctrica necesaria, evidentemente que vamos a tener la actividad económica paralizada. Y entonces esto trae como consecuencia que ese crecimiento paupérrimo que se ha anunciado por parte de los organismos internacionales de prácticamente no tener crecimiento, sino de estar en un estancamiento económico y un proceso desacelerado de este estancamiento. Nuestra economía evidentemente pudiera caer en lo que se anunció erróneamente que estábamos ya en una crisis, en una gran depresión económica. Y esto evidentemente que nos tiene que llevar a nosotros a decir bueno, siempre está la frase que guerra avisada no mata soldados, pero a nosotros los apagones por el estiaje nos lo anuncian todos los años, ¿no? Y no acabamos de tomar las medidas necesarias para tener una producción adecuada de los kilovatios que necesitamos. Ahora, Fidel, yo no quiero ser injusto y es probable que en lo económico, visto desde tu óptica, el gobierno haya hecho cosas buenas. Si hacemos un balance, cuáles han sido los aciertos del gobierno de Novoa y cuáles los desaciertos o qué le falta por hacer en el tiempo que le queda. A ver, si nosotros nos ponemos a analizar el gobierno de Novoa donde además tiene un presupuesto prorrogado y está trabajando con un presupuesto prorrogado y el próximo año vamos a tener otro presupuesto prorrogado, significa que ahí lo que estamos teniendo nosotros en la economía es una inadecuada, digamos, planificación porque no se puede planificar ni se puede ejecutar determinados programas donde además tienes periodos de tiempo muy cortos para poder tomar cualquier tipo de medida y lo único que vas a tener es que o vas a poder hacer es tratar de mantener un determinado comportamiento de la economía. Eso es elemental y por otro lado nosotros tenemos que tomar en consideración que el gobierno de Novoa lo que a mi modo de ver logró hacer es de nuevo ponernos por la situación que estaba teniendo el país en el escenario de determinados de la apertura para créditos de los organismos multilaterales. que eso tiene sus pros y sus contras pero que dada la situación de iliquidez que tenía el fisco evidentemente eso para el fisco fue una solución no así para la economía nacional. Claro, esto nos lleva a hablar justamente de la deuda externa. Fidel, en tu criterio ¿se va a poder amortizar pagar esa deuda externa que ya rebasa los 80 mil millones de dólares? ¿Qué alternativas hay por el país? A ver, mira, aquí hay varias cosas que son importantes porque todos hablamos de que estamos por los 80 mil millones de dólares. Tú recordarás que para hablar de finales del siglo pasado nuestra deuda estaba más menos en unos 12 mil, 13 mil, 14 mil millones de dólares de ahí no pasábamos. así empezamos el siglo hasta el año 2007 que se tenía y se mantuvo ese nivel de endeudamiento por parte del fisco ecuatoriano en cuanto a la deuda externa. A partir de ahí nosotros que habíamos venido desde la década de los años 70 y 80 teniendo un comportamiento que nuestro principal hasta en los años dos principios de los años 2000 nuestros principales acreedores eran los organismos multilaterales de crédito. A partir del 2006 y 2007 con la reestructuración la reforma de deuda que se dio en el gobierno inicial en los primeros años del gobierno de Rafael Correa nosotros vemos que se da un traspaso y la deuda cambió de proveedores de fundamentalmente los organismos multilaterales de crédito el fondo monetario esencialmente a deuda de gobierno a gobierno y a partir del 2008 tú recordarás que nos sacaron de los mercados internacionales por el proceso de reestructuración de deuda que se hizo y entonces empezó todo este proceso donde hasta el 2016 más o menos nosotros teníamos endeudamiento fundamentalmente de gobierno a gobierno y fundamentalmente con el gobierno chino a partir del gobierno de Lenín Moreno empieza de nuevo a revertirse esta situación y hoy en día tenemos este crecimiento que si bien para muchos un crecimiento desmesurado en cuanto a el volumen como tal pero un volumen que si nosotros lo entramos a analizar de el endeudamiento que tiene el país de cerca de 80 mil millones de dólares sumando toda la deuda pública del país evidentemente comparado con el producto interno bruto nosotros estamos alrededor de un 70% más o menos de deuda sobre el producto interno bruto entonces esto no es un solo indicador yo creo que la pregunta que tú me haces Jimmy la tenemos que ver cuánto es nuestro nivel de exportación cuánto estamos exportando cuál es el volumen de exportación que tenemos y eso compararlo con el servicio de la deuda que tenemos que hacer como país y ese indicador a nosotros nos dice que tenemos prácticamente unos niveles de exportación estancados mientras y un servicio de la deuda que como ha ido creciendo evidentemente para el año 2025 2026 son años muy serios que va a tener que enfrentar el el gobierno nacional sea el que sea de la tendencia que sea con este nivel estos niveles de servicio de deuda porque no tenemos dinero fresco y ahí nos quedan dos caminos o hacemos otro proceso de reestructuración de deuda que yo creo que eso es un camino que es muy válido pero recordemos que nosotros por el riesgo país que tenemos si queremos colocar deuda nueva en cuanto a bonos en el mercado internacional tendríamos que colocarlo a tasas de interés prácticamente de más del 10% o más del 10% no prácticamente es decir que para nosotros se hace muy difícil la situación en este sentido entonces tenemos dos caminos aumentamos ingresos ingresos ya sabemos que ya el fisco no da más en cuanto a la parte impositiva porque tenemos también un decrecimiento en el consumo interno y a quién le vamos a sacar entonces para poder incrementar estos ingresos del gobierno evidentemente no puede venir por el lado de incremento de impuestos porque esto traería como consecuencia un mayor empobrecimiento de la población Fidel ¿cómo está? Omar Jael le saluda ¿cómo está? ¿cómo está Fidel? justamente eso le quería consultar a ver en papeles todo el mundo puede analizar pero ya en el momento las papas ahí es donde lo más complicado a ver paso por paso ¿qué puede hacer este gobierno? indistintamente de que el próximo gobierno sea cual sea el próximo año le tocará unas cuotas casi imposibles de cancelar de la deuda externa ¿qué puede hacer este gobierno en lo que le queda de administración? este gobierno para pagar la deuda no va a tener problema ya porque tiene el dinero fresco que le está llegando ok pero oiga pero eso se llama bicicleteo deuda para pagar deuda tú me estás diciendo que va a hacer no pero bueno a ver ese es el bicicleteo van a hacer gimnasia financiera como han hecho todos ahorita que estamos en momentos de olimpiadas que recién salimos en las olimpiadas ahora pero Fidel a ver a ver eso es en la parte en la parte de los pagos pero la otra la otra pata que tú decías de la mesa lo que es la generación la producción incrementar exportaciones ¿qué se tiene que hacer para mejorar la otra pata? para mejorar la otra pata lo primero que tenemos que tomar en consideración es cuáles son las condiciones que tienen nuestros nuestra nuestra economía hoy en día ¿cuál es el principal problema que afecta la economía hoy en día? la inseguridad la inseguridad entonces por tanto cualquier acción que se haga por aumentar la seguridad en el país empezando por la seguridad jurídica es válida para la economía y estos son los elementos externos a la economía que afectan por eso la economía es una ciencia social no es solamente sumar y restar claro ahora Fidel tomando en consideración lo que dice el FMI a veces los números a veces son bien fríos ¿no? o sea decir a ver este año creces 1.0.1 el próximo año crecerá 0.1 quizás llegando a 1 o sea son números bastante fríos ¿no? y ya la historia la realidad es otra pues eso significa gente sin empleo gente que tiene que pedirle a su chico adolescente a su hijo adolescente ¿sabes qué? este año no vas a poder ir al colegio sino que vas a tener que venir conmigo a trabajar en la calle esas son las historias que a veces los números fríos ocultan la pregunta es socialmente ¿qué podemos esperar de este país cuando tenemos un tipo de crecimiento de esa manera? que el modelo de desarrollo que estamos utilizando es el inadecuado esa es la primera conclusión por tanto tenemos que ir a buscar y yo soy el criterio y siempre lo he dicho te lo he dicho Teo María muchas veces el desarrollo tiene que venir desde los gobiernos locales ok ok tiene que haber propuestas donde se identifiquen los potenciales de desarrollo y generación de empleo locales y a partir de ahí plantearnos un modelo donde impulsemos desde lo local el desarrollo nacional y ahí es donde tiene por tanto entre otras cosas que poner como prioridad y esto lo voy a decir con todo el pago a los gobiernos seccionales claro por ahí tenemos que empezar y no pensar tanto en el fisco nacional sino en las necesidades para lograr generación de empleo desde lo local perfecto muchas gracias a Fidel Márquez que ha estado hoy día con nosotros como siempre un gusto Fidel abrazo igualmente Jimmy un gran abrazo chao Fidel güey